Apple y los teléfonos pegables, ¿por qué no los vemos en esta tendencia retro? Samsung, Motorola, Oppo e incluso Google están lanzando al mercado sus teléfonos pegables. Los dispositivos que eran populares en los 2000 están de vuelta y el estilo retro también está de moda. Estos teléfonos se pueden expandir a una pequeña tableta o hacerse más compactos. Pero, ¿por qué Apple no se ha unido a esta tendencia? Hola, soy Aykanche y el día de hoy en este video te contaré por qué no lo han hecho y si alguna vez lo harán. El mercado de las pantallas pegables no está lo suficientemente maduro. Aunque Apple diseña sus propios productos, las partes como las pantallas las compran a otros proveedores, como Samsung Display, LG Display y Bose. Esto les permite asegurar que sus productos salgan a tiempo y que puedan producir pantallas eficientemente en temporadas altas. El principal proveedor que podría ofrecerles estas pantallas es Samsung, lo que los convertiría en sus únicos fabricantes. Sin embargo, esto no es todo. Como Samsung Display es el único gran proveedor, tendrían la oportunidad de aumentar sus ganancias. Pero esto no beneficia a Apple, ya que para que estos iPhones tengan mayores ganancias, tendrían que cobrar mucho más que la competencia. Imagina un iPhone con un precio base de más de $2,000 dólares. Eso sería carísimo. Probablemente no muchos usuarios estarían dispuestos a pagarlo. Si Apple quisiera adentrarse en este mercado, tendría que esperar a que madure y haya más proveedores. Lo que significaría que los precios bajarían a un nivel en el que ellos puedan seguir obteniendo sus márgenes de ganancias, como lo hacen con los modelos Pro. ¡Hey! Hablando de ganancias, yo ganaría mucho si te suscribes a este canal. No olvides dejar un comentario si te gusta este tipo de video. Y si quieres ser un miembro, solo tienes que hacer clic en unirse para tener acceso a videos exclusivos y aparecer en los créditos de mis videos. Otra razón por la que Apple no ha saltado a este mercado es su exitoso iPad. Apple informó en marzo que vendieron 11 millones de iPads en el 2022. Es una cifra bastante buena, aunque ha disminuido un poco en los últimos años. Especialmente después del auge que tuvieron durante la pandemia. Si observas las tabletas más vendidas, verás dos cosas. En primer lugar, Apple es el líder en ventas de tabletas, ocupando 4 de las 5 posiciones en el top. Samsung apenas logró colarse. Esto significa que el mercado de tabletas Android es muy reducido. Pero ese es otro tema para otro video. En segundo lugar, si Apple sacara un iPhone pegable como el Samsung Fold, posiblemente canibalizaría sus propios productos exitosos. Y antes de que empiecen a atacarme en los comentarios, sé que Apple es famoso por canibalizar sus propios productos. De hecho, ellos mismos acabaron con el éxito del famoso iPod al lanzar el iPhone del 2007. Pero en este caso, Apple no está listo para su canibalización, ya que sus productos más exitosos son el iPad de 300 dólares y el iPad mini. Apple sabe que los usuarios preferirían comprar un iPad más barato que un teléfono que les cueste el doble. Otra razón muy importante por la cual Apple no quiere lanzar un pegable es la calidad. A Apple no le importa ser el segundo, tercero o cuarto en lanzar un producto o una función. Pero cuando lo hacen, quieren hacerlo bien. Hablemos de lo obvio, el doblez. Samsung ha trabajado duro para mejorar la calidad cada año y ahora escuchamos menos problemas con la pantalla. Apple quiere asegurarse de que los problemas sean mínimos y puedan solucionarlos fácilmente. Pero no es solo eso. El doblez, por mucho que lo quieran ocultar otras compañías, puede notarse. Apple siempre ha presumido de ser productos hermosos y que no muestren fallas. Si Apple saca un teléfono pegable, querrán que se vea impecable. De hecho, hay rumores sobre el iPhone 15 y cómo quieren hacer que los bordes sean más delgados que cualquier otro smartphone que exista. Así que Apple buscará diferenciarse de la competencia con un teléfono pegable que nos muestre este doblez. En términos de calidad, también podemos hablar de la cámara frontal y el Face ID. Si Apple quiere crear un teléfono pegable, necesitará una buena cámara frontal. Las soluciones de la competencia son interesantes, como poner la cámara debajo de la pantalla. Pero pregúntale a cualquier persona que tenga un teléfono así y te dirá que los selfies no son los mejores. En muchos casos, dejan mucho que desear. Puede que me equivoque en algunas de estas cosas, pero basándome en mi investigación y en lo historial de Apple, pienso que por ahora no están interesados en crear un teléfono pegable. Si Apple puede resolver todos estos problemas, entonces ellos saltarán a la oportunidad. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte a este canal y dejar tu like. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.